Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Hoy vengo a pegar bronca. Relativo, ¿no? Pero vengo a pegar bronca porque se ha estrenado la nueva peli de Michael Bay y no ha ido la gente a verla. Es catastrófico cómo están las salas de cine, porque si ni la gente va a ver una peli de Michael Bay, ¿qué pasará cuando estrenen los cineastas pequeños autores? Me tiene muy preocupado, aunque he dicho algo mal, porque Michael Bay es un gran autor. Lleva siéndolo décadas. Michael Bay fue, junto a James Cameron, el responsable de la estética del blockbuster moderno. Fue en los años 90, con pelis como Bad Boys, La Roca y Armageddon, donde Michael Bay implantaría un estilo visual que venía de un trabajo muy fuerte que había hecho el realizador haciendo videoclips en los años 80 y en los años 90. Ya sabéis de lo que hablo cuando pensamos en Michael Bay. Imágenes más grandes que la vida, imágenes súper rápidas, que van súper cortadas, angulaciones imposibles, una acción desmadrada, también muy espectacular, unas interpretaciones también así muy épicas en sí misma. Hay un momento en el que esto, La Roca, Armageddon, Bad Boys, en su día, pero hay una jeracrítica, machacó por completo. Y que, sin embargo, con los años, de alguna forma, ya no solo forman parte de la mitología, de la historia del cine moderno, así os lo digo, sino que su iconografía visual ha sido homenajeada un millón de veces, ha sido plagiada también y, en general, se celebra mucho el cine de Michael Bay. ¿Vale? ¿Venga? ¿Vale? ¿Bien? Vaya rollo, vaya rollo, vaya rollo. Ya está, ya está. Bueno, entonces hay que ir a ver las pelis de Michael Bay. Hay que ir a ver todas las pelis. Mirad, cuando se estrenó la última, se estrenó en Netflix. ¿Os acordáis de Seis en las sombras, Six Underground? Y viéndola en la tele pensaba, qué deslucida está esta película que entró regular. Yo creo en parte por eso, porque las películas de Michael Bay hay que verlas en pantalla grande para meterte en esa lavadora de imágenes que es el cine de Michael Bay. Vale, me callo. Venga, imágenes de Ambulance y arrancamos. Michael Bay, cineasta nacido en Los Ángeles en 1965. Ya hay hablado de Michael Bay, ¿no? Bueno, se podría decir que la carrera de Michael Bay habría sido muchísimo más interesante si en vez de hacer cinco pelis de Transformers, que hizo cinco pelis de Transformers, que a mí no me interesan nada de nada, se hubiera dedicado a hacer películas de las suyas. Películas como Dolor y Dinero, Pain and Game, que me flipa. O 13 Horas, 13 Hours, la de Los Soldados Secretos de Benghazi, otra película, una película bélica espectacular. Siempre dentro de sus códigos absolutos de cineasta ametrallando imágenes. Y, bueno, pues no, le dio por hacer Transformers, hizo mucha caja, ya sabéis, se compró muchos Ferraris, muchas mansiones, el rollo de Michael Bay. Pero bueno, nos quedamos con lo que tenemos porque no lo vamos a cambiar. Llega Ambulance. La primera secuencia de Ambulance me llevó enseguida a Bringing Out the Dead, al límite de Scorsese. Luego no se parece en nada, pero la primera secuencia, que es con Iza González en la... Iza González a la que queremos mucho porque estuvo en plató aquí hace ya años por Baby Driver y por todo que te cagas. La primera secuencia con Iza González me recordó a la peli de Scorsese. Y, gen, enseguida lo linqué con una cosa que no tiene nada que ver con la peli, pero os la digo porque es que he visto que Nicolas Cage ha dicho cuáles son sus tres películas favoritas. Y ha dicho Bringing Out the Dead, al límite de Scorsese, Peak, que es buenísima, la estuve recomendando el año pasado, y Living Las Vegas, y me gusta que Nicolas Cage seleccione estas tres pelis, me ha hecho mucha ilusión. Vale, venga, seguimos. Ambulance es un remake, bueno, es una nueva adaptación de una película danesa que se llama Ambulancen, o como se pronuncie en danés, un beso para Dinamarca. Es una película de 2005 del director Louns Munch-Petersen. ¿Quién es? No lo sé, no lo sé. El protagonista es Thomas Volarsen, que es un actor que siempre está muy asociado a Thomas Vinterberg. Vale, la película danesa está en Netflix, si la queréis ver le podéis echar un ojo, es malilla, es malilla, dura una hora y cuarto, la de Michael Bay dura una hora más. Con esa misma película, la misma historia, pero dura una hora más. La mejor comparación es que la película danesa, lo que viene a ser el arranque de la película, que es un robo a un banco, es un plano y es desde fuera del banco, no vemos nada, todo pasa fuera de cámara, todo es en off y el plano está quieto desde fuera, los tiros no sé qué, las sirenas, y entonces ya salen del banco y la cámara se mueve. Vale, esto a Michael Bay le lleva como 40 minutos en un robo, que es una locura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es una película que, siguiendo la estela de Michael Bay, tiene muchos planos desde helicópteros, muchos planos aéreos, después de toda la ciudad de Los Ángeles. La presencia de la ciudad de Los Ángeles es basiquísima, es súper importante. Ambulance a su manera es un thriller urbano, o un western urbano, no tanto western, pero sí que tiene ese punto de grandes películas urbanas, luego entró en ello. Pero no, entonces con las imágenes de Bay de Los Ángeles, con las ambulancias, los coches, todos corriendo. Pero, y ya le pasaba en su película anterior, a Michael Bay le han encantado los drones, y filma con mogollón de drones. Hay un momento en que estamos muy acostumbrados a ver cada vez más imágenes, grandes planos generales, aéreos de drones en el cine actual, pero Michael Bay coge los drones y los mete dentro del banco, y parece que esté jugando al squash con los drones. Hay planos que yo no sabría ni cómo definir. En la escala de planos, digo, esto no sé qué plano es. O sea, la cámara da vueltas sobre sí misma, angulaciones imposibles, movimientos... Es todo muy esquizofrénico, todo muy loco. El propio argumento de la historia, dos hermanos roban un banco, la cosa se lía, y acaba fructificando todo en una persecución que no para, que es el resto de la película, una persecución sin fin, maravillosa. O sea, ¿cómo no va a gustar esto? O sea, el argumento es lo de menos, es un McGuffin, es una excusa para que Michael Bay haga una peli de acción loquísima y divertidísima si entras en esos códigos, claro, si entras en esos códigos, pues no te va a gustar. Entonces, toda esa locura de la película, obviamente, se ve a través de las imágenes loquísimas de la misma, pero también en las propias interpretaciones de los actores. Por un lado, tienes a Jake Gyllenhaal en modo pirao, pirao a nivel oquia, o sea, Jake Gyllenhaal está pasándoselo pirata a toda la película y por el otro, el carácter más serio de Yaya Abdul-Madin II, que era el malo de Aquaman, ¿se acordáis de Manta? Pues aquí son dos hermanos y son los que hacen el atraco al banco y los diálogos entre ellos es que son totalmente demenciales. Decía en las entrevistas Michael Bay que les ha dejado hacer lo que quisieran, o sea, que tenían una libertad para improvisar locuras a lo loco y eso se nota en todos los diálogos porque hay momentos que te tronchas vivo viendo la película. Más allá de la espectacularidad y del hecho de que esta sea una película que es una carrera sin fin, son Los autos locos de Michael Bay, es una película que gustaría mucho a H.B. Jalicki, H.B. Jalicki, que es el director malogrado de Gone in 60 Seconds, una película alucinante, si no la habéis visto verla. Nicolas Cage hizo un remake, pero esa es un poco más así, pero la original es, de nuevo, una persecución mientras roban coches que no para, algo que pasa en Ambulance con otra estética, obviamente, porque lo de aquello era casi exploitation. Y también habría encantado al Ronin de John Frankenheimer, que ya sabéis que yo siempre aplico la teoría Frankenheimer para las persecuciones en coches, que por muy espectaculares que sean, uno siempre tiene que ser capaz de seguir la acción, algo que en Ambulance cuesta un poco porque es tal lío de cámaras y de focos y de puntos de vista, pero bueno, no la cumple mucho la regla Frankenheimer, pero la hace muy espectacular, porque esta película es muy espectacular, repito, dentro de una esquizofrenia importante. Volvamos sobre el thriller urbano porque es un género que se trata muy poco actualmente, tenemos mucho cine de acción, pero es de carácter super heroico, en el 95% de los blockbusters que nos llegan, y hace falta un poco de ese thriller urbano potente que también hacía Michael Mann o también hacía Tony Scott. Bueno, Michael Mann aún puede hacerlo, porque Tony Scott ya desgraciadamente murió, pero si pensáis en películas como Collateral o Hit, son dos películas increíbles, buenísimas de Michael Mann, que de alguna forma también están muy ligadas a la ciudad de Los Ángeles, como la propia Ambulance. Tony Scott, que es muy Tony Scott esta película, porque Tony Scott tenía también ese delicioso punto chiflado de cine de acción violento, espectacular, muy criticado siempre por la crítica, ahora parece que se está reivindicando un poco la figura de Tony Scott, que ya tocaba, y pienso en películas, yo siempre digo El fuego de la venganza, que a mí me vuelve loco, pero por supuesto Amor a quemarropa o El último Boy Scout, películas de Tony Scott, muy de la marca Tony Scott, que se filtran de alguna forma en Ambulance, teniendo en cuenta que es una película 100% autor, 100% Michael Bay. Cuando digo que es esquizofrénica o esquizoide, lo digo para bien. Esta película, Ambulance, es puro exceso, pero lo es para bien, porque digamos que tiene un concepto claro la película, que es crear ese espectáculo de acción con choques, con tiros, ¿no? Es como John Wick, ¿no? La saga John Wick, que es un continuo de puñetazos desde que arranca y hasta que acaba, pues aquí cambias a John Wick por una ambulancia y lo tienes, es ese rollo, es una ambulancia teniendo una carrera sin fin y que no para, pues eso, de recibir tiros, de pegar tiros, etc. Yo creo que el símil funciona relativamente bien y además te lo estás pasando bien mientras la película comete una... No sé, no te deja de sorprender, desde las autocitas que se hace, al arranque, la primera media hora, citan La Roca, The Rock y Bad Boys 2, o sea, Michael Bay ya citándose a sí mismo, autocitándose, magnífico, y luego hay secuencias increíbles, hay un momento de que en la ambulancia hay un policía que está herido y hay un momento que le tienen que operar y sacar una bala y lo hacen con iPhones, preguntando a la gente cómo se hace, y es súper gore, muy bien, muy bien, Michael Bay. Yo me lo he pasado, o sea, yo repito, igual estoy ya mal de la cabeza, pero me lo he pasado realmente bien viendo Ambulance, es una película que obviamente no tiene ni pies ni cabeza, pero es un disfrute en toda regla. De nuevo, dentro de lo que vendría a ser, fíjate, el cine de acción urbano o el western urbano, la peli de ese Craig Thaler, Drag it across concrete, que era un peliculón, sería la versión zen de esta, ¿no? Esa era una peliseria clásica, potente, planos largos, personajes, también eran personajes desesperados que tienen que dar un atraco, se hermanan de alguna forma, pero con dos estilos de puesta en escena radicalmente diferentes y ambos en su manera, pues, muy interesantes. Tanto yo soy más al final de Thaler, pero por supuesto, si te comes una peli de Michael Bay, aquí has venido a disfrutar, ¿vale? Venga, un beso a todos y todas. ¡Suscríbete al canal!